Yo creo que hay muchas, se sienten muchas situaciones, felicidad, creo que hay mucha gente que está contenta que se haya dado, en el caso que sea yo también creo que en ese sentido la gente está contenta porque en los últimos años siempre es como que la gente me vio como un piloto internacional y es como que también más allá de mi familia y yo de querer volver a Europa, también es como que la gente sentía que merecía esta oportunidad de nuevo, así que la verdad que muy feliz, se dio de la mejor manera posible porque para mí se dio como a lo grande, porque entrar por la puerta de Citroën con dos monstruos del automovilismo como es Lueb y Müller, la verdad que ha sido volver a Europa, pero volver a lo grande, como siempre me hubiera gustado, sí. Creo que a pesar de las presiones y las expectativas que uno tiene siempre cuando empieza un desafío de nuevo, es difícil poder separar en ese momento y disfrutar porque son, es mucho los nerviosismos que uno maneja y sabe que tiene que rendir también al 100%, pero las cosas que he vivido dentro de mi carrera, que son poco más de 22 años dentro del automovilismo, me han enseñado también a vivirla de otra manera porque sé más que nadie que las situaciones no se dan siempre, las oportunidades menos, entonces cada momento lo disfruté como cuando fue la primera llamada de Citroën, empezando y vamos un poquito más para atrás de cuando gané la carrera en WTSC, fue muy emotivo para mí, estar en el podio con la bandera argentina la primera llamada de Citroën para ir a probar, la verdad que para mí fue muy emotivo me recuerdo llamándolo a mi viejo, diciéndole que mirá que linda oportunidad un equipo tan grande como Citroën que me haya llamado, habiendo tantos pilotos y bueno, así fue también la segunda prueba y por supuesto, cuando llegó la confirmación un gran alivio y una felicidad enorme desde el primer momento que empecé a intercambiar mail con Citroën fue como volver un poco al mecanismo antiguo de la Fórmula 1 cuando yo estaba ese profesionalismo 100%, cuando pisé el autónomo de Valencia por primera vez el profesionalismo de los ingenieros, todo muy organizado el vuelo, ya arrancando del vuelo, llegás, tu auto, tu hotel, todo diagramado cuando te bajás del auto de carrera, los ingenieros te prestan total atención y hay una relación totalmente profesional y muy seria que bueno, se separa muy bien lo que es la pista con lo que es la parte humana por supuesto, pero es un poco todo más frío, un poco más profesional sobre todo en la pista creo que como deportista uno tiene que aprender a manejar que uno tiene que rendir siempre en cada salida de pista, en cada contacto con el auto, siempre tenés que demostrar no importa que lograste o que no lograste o que hiciste o no si sos campeón tenés que ratificar que sos campeón si no sos campeón tenés que tratar de ser campeón y bueno, es siempre un continuo creo que tiene el deportista en sí que tiene que siempre tratar de demostrar y bueno, en ese sentido estaba tranquilo porque dependía de... esta vez parecía como que dependía solamente de mí y tenía que tratar de aplicar todo lo que había aprendido en estos últimos años en Argentina dentro de un auto de turismo que era mucho, con mucha experiencia así que sabía que si estaba nervioso por ahí no iba a poder expresarme al 100% entonces tenía que estar tranquilo y subirme al auto y hacer lo que sabía que en definitiva es lo que he hecho siempre y que ya está como incorporado dentro de uno la forma que le diría a la gente el WTSC es uno de los cuatro campeonatos del mundo que hoy existen está la Fórmula 1, el Rally, el Campeonato de Endurance y el WTSC hay solamente cuatro campeonatos internacionales FIA del mundo y uno de ellos es el WTSC lo ven más de 45 o 50 millones de personas a nivel mundial por supuesto están los mejores pilotos de Europa y hay muchos pilotos del mundo entero y hoy por hoy se suma Citroën que dentro del automovilismo, si bien fue rally es una marca que dominó los últimos años con un piloto como el WTSC que ganó nueve campeonatos del mundo así que esto por supuesto sumado a que la categoría está cambiando de reglamento los autos son mucho más potentes mucho mejores que el auto anterior la posición en una categoría una de las mejores categorías del mundo de autos con techo el auto la verdad que es muy lindo manejarlo disfruté cada vuelta en pista lo disfruté muchísimo tiene mucha carga aerodinámica es un auto más liviano muy buena potencia mucha electrónica así que la verdad que siempre me acuerdo la primer prueba el día después me dolió un poco el cuello por supuesto que eso significa que el auto tiene una fuerza lateral mayor a la que yo estaba acostumbrado en Argentina así que eso ahí se indica que el auto tiene una velocidad de curva muy buena yo creo que si hay un circuito donde voy a estar más cómodo va a ser el circuito de Santiago del Estero el de Termas de Río Hondo es el lugar donde más carreras gané dentro del autonismo nacional el lugar donde gané la carrera internacional este año del WTCC así que creo que bueno va a ser mi momento después conozco tres autódromos más en Europa los cuales he corrido pero en fórmula y bueno, los que no conozco tratar de adaptarme lo mejor posible pero tengo muy bien claro que es un año de aprendizaje para mí más allá de todo no me tengo que auto presionar tengo que aprender y dar lo mejor de mí por supuesto como siempre pero sobre todo que este año pueda lograr cosas que me permitan poder seguir y continuar con Citroën y con todo el WTCC muchas gracias muchas gracias Gracias.